Marco le puede ganar. ¿Qué? Tengo que dedicarle un video a Marco Rodríguez porque ese tipo es la definición del perfecto balance. Hace unos meses hice el video de los personajes top tier de Garou Mark of the Wolves. Si bien no es un juego tan conocido como KOF, realmente hay muchísima información acerca de él y que yo les traigo aquí cada que puedo porque es un título que conozco bien. Y de aquí sale un personaje que a mí me encanta porque es la definición del perfecto balance en un juego de pelea y que en ese video dije que iba a ser. Y no es otro que el gran Marco Rodríguez. Este señor reúne un montón de cosas que hace que me pregunten la actualidad con los juegos de ahora. ¿Será que si te rebalancean los juegos o simplemente acomodan la rotura al son y capricho de alguien o de algunos? Eso no lo sé, lo dirán ustedes en los comentarios. Porque hoy les voy a mostrar como si se puede balancear un personaje para que sea malo en malas manos y rotísimo en buenas manos pero sin tener nada roto en sí mismo, como Kevin y Janet en este mismo juego. O sea, uno con Janet puede oprimir botones y ganar, con Marco no. Marco Rodríguez es el discípulo más sobresaliente del arte marcial Kyokugen Ryu, que vendría siendo el que enseñan en el dojo Sakazaki de la mano de Takuma y de Ryo, que es el maestro de Marco. De allí que él tenga tantos golpes como el de Takuma de KOF XIII o el mismo Mr. Karate del SBC SNK vs Capcom Chaos, que son dos juegos posteriores al Garou. Su primera aparición fue en Mark of the Wolves y ahí nos empezamos a preguntar, ¿será bueno este personaje o solo es un shoto ahí más como cualquiera que hayamos visto? Pues bien, básicamente Marco es un personaje dentro del roster con el que perfectamente puedes ganar, pero tiene muchos pros y muchos contras para el jugador promedio. Empecemos con los pros. Tiene el mejor proyectil del juego. A pesar de no ser un personaje para zonear, tiene un proyectil que es bien difícil hacerle Just Defend. Si te lo tiran a diferente distancia y diferente velocidad, supera por bastante al de Kane, que a pesar de hacerse también en diagonal hacia arriba, es más lento. Compite en velocidad con el de Jotaru, pero el de Marco por algunas razones es más difícil de controlar. Además, si tiene la barra top activa y te pega en counter, tranquilamente te baja el 80% de la barra del top, que es casi como un super normal. Entonces, no solo es rápido y difícil de bloquear, sino que tiene un gran daño y también es conveable, porque entra con los débiles y el Koken. Entonces, todo lo bueno que puede tener un proyectil, el de Marco lo tiene. Es para mí el mejor proyectil del Dojo Sakazaki que se haya visto. Mejor que el de Ryo, mejor que el de Takuma, mejor que el de Yuri, mejor que el de Robert. Es el mejor de todos. Otro pro es el Cancel, ya que tiene también el mejor del juego. Tiene muchísimas combinaciones con él y aparte se puede usar como frame trap, que es una gran ventaja. No todo Cancel en Garou tiene esa capacidad. Si no sabes cómo funciona, es básicamente hacer el Shoryuken y ahí oprimir A, B o los dos botones débiles del juego. Con eso, Marco cancelará el gancho y podrá desde presionar al rival en la esquina hasta hacer combos que pueden terminar en daños de más de la mitad de la vida con tranquilidad, ni siquiera optimizando. Pero eso no es lo mejor de todo. Ese Cancel tiene un juggle tan bueno que si te pega en la esquina puede hacerte un combo con varios Shoryukens hasta liquidarte. Puede meter hasta 5. Muchos dirán, es infinito, pero no. Solo es un combo largo que donde te case con un counter a una buena altura te pueden liquidar sin miramientos, en manos de un buen ejecutor. Ese Cancel sirve para todo, incluso superando el de Kane, que a pesar de que tiene un Cancel excelente, que te saca counter y es buenísimo para levantarse. Marco tiene todas las opciones que el juego te pueda proporcionar. Un buen Cancel, rápido, conveable, desde cualquier parte de la pantalla. En la esquina te puede destruir con casi lo que sea que te pegue porque si te agarra con el primer Shoryuken cancelado te llamabas. Queda seguro, se puede presionar con eso. El tipo tiene todo con ese golpe. Y para añadirle la guinda al pastel es de los pocos personajes que tiene un super oculto y con varios niveles. Ya que si haces el super como que te da tiempo de pegar cosas, pero en realidad estás cargando, digamos, haces las 3 U para adelante, que si se marca el super de Marco, y saca el super. Ahí como que hace la pose de Karateka y ahí tienes que machear la C para que cargue. Y dependiendo que tantas veces hayas macheado el super, es diferente y quita más. Por lo que hasta en eso es detallista. Es conviable y desde muchísimas situaciones te liquida sin previo aviso. Sin duda un gran personaje Marcos Rodríguez, pero que a pesar de que parece roto por lo que acabo de decir, no es tanto porque tiene otras debilidades. Pero eso lo vamos a hablar en un rato. Por el momento también les puedo decir que tiene un excelente AB y unos excelentes feints. Pero sobre todo el abajo AB es un golpe que se usa para varias cosas, pero está específicamente diseñado para que te puedas defender. Simplemente al presionar abajo y AB te puede salir de cosas como estas, donde Terry te encierra con los feints. Ahí haces eso y te sales, y de paso es conviable. Marco tiene un montón de cosas defensivas con ese golpe. No es el mejor del juego, pero no es malo. De hecho es bastante versátil porque con el mero hecho de hacer abajo AB y el coquen, ya derribas al oponente y ganas neutral saliéndote de la presión. Por lo que sí, es bastante bueno y con muchas cosas que se pueden hacer a partir de ahí. Ahora, realmente Marco tiene pocas debilidades como personaje, pero la principal a mi modo de ver es la curva de dificultad que tiene para aprenderlo a jugar. Uno diría, pero cómo va a ser difícil si es un Shoto. Y no, este tipo si bien es un Shoto, un Karateka, el señor este para hacer valer el cancel lo tienes que hacer bien. Si no marcas perfecto el Shoryu y cancelas donde hay que hacerlo, pierde muchísimas de las propiedades que lo hacen un arma fuerte. De por sí el mismo Shoryu, que no es un buen antiaéreo, si lo tiras así solo tienes que calcular muy bien donde lo tiras porque por lo general se regala. O sea, vean esto, un Shoryu que debería servir como el de Ryo o Takuma cuando está en modo Mr. Karate, pues no está tan así porque no funciona igual. El que diseñó a este personaje sabía que si le daban un arma tan fuerte como la de sus maestros, tendrían que bajarle bastante para poder hacer ver al cancel como un arma mucho más efectiva. Y que obviamente explotara una mecánica propia del juego. Es decir, que el que pensó que tenía que darle más poder al cancel y no al gancho en sí mismo, tuvo un cabezazo porque fue un acierto de diseño espectacular. Puntazo. A su vez, los combos de Marco tienen una curva de aprendizaje súper grande. Tienes cosas muy fáciles de hacer como la patada bajo débil y el super de patada, o puño y super de patada. Y que quita bastante, pero tienes cosas como los 2 o 3 débiles y luego combados con el hidden, o super oculto como le quieran decir. Y también el combo en la esquina con los ganchos, que no siempre es cancelado. A veces tienes que pegar un counter primero con el normalito, luego cancelar, luego volver a pegar otro cancelado y así hasta que le pegues 4 o 5. He visto muy pocas personas meter el combo entero. Así que bueno, tienes desde cosas supremamente fáciles hasta bestialidades como el combo de los Shoryu. Por otro lado, los normales de Marco no son tan buenos por sí mismos, es decir, no son una cosa rota y absurda como Grant. Pero eso sí, tiene un buen puño débil de pie, no es su mejor arma y no es el mejor golpe del juego en ese aspecto. Ahí tiene a Freeman, a Rock, a Kevin, a Janet, pero se defiende con ese golpe. También tiene un buen golpe por abajo, que es la patada débil, pero no es el mejor de todos. Hay personajes como Gato que lo superan ahí. El tipo está limitado a ciertas entradas que compensa con golpes específicos. El overhead que hace con adelante puño débil es muy bueno y es linkeable con el cancel del Shoryu. Por lo que si te agarra con eso, un buen Marco te destroza la vida. Pero eso no quita que realmente en cuanto a normales sea un personaje más bien modesto. Lo que sí tiene son buenos ataques especiales que compensan esa falta de rotura en normales. Aunque tampoco es un manco, se puede defender. Estas cosas son las que hacen que Marco no sea top. Pero entonces, ¿por qué digo que está bien balanceado y por qué digo que le puede ganar a cualquiera? Bueno. Una de las cosas por las que un personaje tiene buen balance entre fuerza y debilidades es que al verlo y jugarlo sientas que el personaje mentalmente te exija o que sientas que aun cuando puede ser que lo estés jugando bien, se puede mejorar aún más sin depender de un golpe en específico. Por ejemplo, Janet a pesar de que tiene un campo de acción muy grande para mejorarla, siempre vas a sentir que el personaje no más gana con las dive kicks y con el daño que tiene con los supers. Tiene más cosas como la presión con los feints, pero no deja de ser el personaje que gana con una sola cosa y ya. Marco no responde a esa misma descripción. Él a pesar de que depende mucho del shoryu cancelado, no necesariamente gana con eso, porque tiene muchas armas a disposición y está en las manos del ejecutor a hacerlas valer. El Just Defend es una gran arma en sus manos porque la hace desde el mismo shoryu, o sea, puedes hacer Just Defend y ahí shoryuken y cancelar, y es un daño tremendo en casi cualquier situación y con eso evitas gran cantidad de cosas que podrían incomodarte. ¿Cuál es el problema? Que eso es bien difícil de hacer, no te la hace un novato, y a su vez conforme pase el tiempo sentirás que tienes que darle más uso a los normales, ver en qué momento entras con el cross y cuándo hacer solo el shoryu cancelado, o simplemente tirar un koken para hacer juego de zona. Y sobre todo el koken es una cosa que le beneficia bastante porque le gana en zoneo a Kane, incomoda muchísimo a Grant y es capaz de frenar en cierta medida las dive kicks de Janet siempre y cuando con el koken mida bien la distancia. Es un personaje que lo puede usar cualquiera de entrada aún sin saber nada del juego, pero al ir aprendiendo cómo funciona, notarás lo difícil que es de jugar. Aun cuando hay personajes como Kane que piden bastante mano, Marco no solo pide las mismas manos o más, sino la cabeza para saber usar todas sus herramientas, el conocimiento técnico del juego para que escojas bien a cada momento, porque si bien es un personaje que te puede destrozar de una sola entrada, también es un personaje que una vez le encuentran la vuelta le pegan de todos lados, y le puede ganar desde Freeman hasta Kevin. No hay distinción ahí porque el tipo no tiene un golpe que tenga una excesiva rotura, no es que te va a ganar solo porque dijo, ay, te voy a ganar este golpe, no es Grant que te deja el puño débil abajo y te gana por sus huevos. Nada que ver, él necesita saber bien cómo ataca y cómo quedar seguro, porque en las manos equivocadas se ve como un río ahí que tira poderes y shorius, pero en buenas manos es un tipo totalmente temible, y saben qué es lo mejor de todo? Que es súper estético de ver porque es un shoto que rushea, pero tiene perfecta potestad de soñar por su proyectil, que aún sin ser sonero te molesta bastante la vida, porque su fuerte realmente es ir a presionar con el shoryu cancelado y con los normales, pero de todas formas si necesita tirar poderes para frenar a un grandulón como Grant, que te va a ganar en el cuerpo a cuerpo, el Koken es una gran arma. Y si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea, yo soy Julián y nos veremos en un próximo video. Chau!